Raf Terbel, próxima entrenadora del Brest Bretagne 2024-2025. Muy buenas tardes, noches. Raf, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas. Estoy muy bien, gracias. Contenta notición el otro día. Hablábamos el año pasado contigo y te preguntábamos un poco cuáles eran los objetivos. Y claro, tú querías entrenar, pero Jolín, el Brest es un muy buen sitio, ¿no? Sí, está genial. Es un poco lo que quería, entrenar en un equipo que juegue a Champions y de primera entrenadora. Así que está muy bien porque el Brest además es francés y mucho mejor para comunicar y tienen un proyecto estupendo y creo que es una muy buena opción. Sí, estoy muy contenta. Vamos a hablar un montón del proyecto del año que viene, pero te quiero hacer un par de preguntas sobre actualidad, digamos. La primera es el oro de Francia. Cuéntame cómo lo viviste y qué opinas de, al final, bueno, ganar a Noruega, que no es fácil porque decíamos que, claro, Noruega es la selección más prestigiosa del siglo, tiene 25 medallas en los últimos 25 años, pero Francia es la única selección que últimamente consigue incluso ganarle finales. Sí, bueno, creo que en esa competición han hecho algo extraordinario porque han ganado no una vez, pero dos veces a Noruega en una semana. Cuando antes, pues era como las ganábamos dos veces en 12 años, creo, en las estatísticas. Así que, como decían las chicas, creo que no se dan cuenta de lo que han hecho realmente porque al final, bueno, el primer partido era muy igualado, pero el segundo incluso no hubo finales muy estresantes para Francia. Van ganando casi todo el partido y al final es también la primera vez que veo a Francia superiores en casi todos los sectores, ¿no? Físicamente creo que al final tenían ya las jugadoras, no estaban ni cansadas ni nada. Tácticamente también en defensa, bueno, siempre en la defensa, no, es con la defensa que ganamos muchas medallas, pero incluso el ataque, para mí es el primer año, creo que me gusta lo que, como juega Francia en ataque, han cambiado muchas cosas y se notó, perdieron mucho menos balones que antes y creo también que mentalmente Francia ha sido superior al final del partido. Es como las jugadoras noruegas que están un poco perdidas, que no saben ni qué hacer y que fallan cosas que habitualmente no fallan y, bueno, por eso ha sido una competición estúpida para Francia. Quiero que me digas qué cuadras son las que más te han gustado durante el Campeonato del Mundo y que me hables en particular de la aparición determinante completamente de Granbó en la final. Pues sí, Elena, al final, pues es porque Laura Flip se lesionó durante el partido, que salió Elena en el final del partido porque si no seguro que hubiera jugado Laura Flip, ¿no? Pero como tuvo un golpe en la cabeza, el médico estaba como en el protocolo de conmoción y no quería que juegue más. Entonces, como no había otra surta, pues jugó Elena y la verdad es que le salió todo genial. Marcó todo, es que la Lunde no la conocía mucho, claro, porque es nueva y pues fue genial para ellas y para todo el equipo, claro. Destacó también todo el trabajo de Estelle, la capitana, que creo que ella hizo parte del grupo de trabajo para renovar un poco el ataque de Francia y está muy metida con las jugadoras, con el staff, con todo. Entonces, y también hizo una competición estupenda. Laura Grosier también en la portería que paró bastante bien. Incluye Valentini en el extremo izquierdo, que es increíble, que está cada día mejor que antes y muy efectiva. Y bueno, puedo decir un poco todo el grupo, pero sí, ya, estas jugadoras... ¿Quiere decir esto, Raf, que Francia es máxima candidata al oro para los Juegos por encima de Noruega ahora? ¿Por el hecho de haber ganado el Mundial y por el hecho de jugar en casa? Ya, con la presión máxima también. Eso lo tendrán que manejar, claro, porque al final Noruega y Dinamarca tendrán menos presión que Francia, pero con la competición que he hecho sí que forman parte de las favoritas. Para mí no hay un favorito, pero hay tres, Noruega, Dinamarca y Francia para París. ¿Qué opinas, la última del Mundial, qué opinas de la decimotercera posición de España en el debut de Ambros, que tú además conoces muy bien? Sí, pues creo que España quería hacer una sorpresa, quería ir lejos, pero igual el equipo que hay es el sitio del equipo que hay ahora mismo, pero es un equipo que está muy joven, igual falta experiencia, pero al final no es ni un fracaso ni nada. Es el sitio donde están, van a aprender creo mucho de esa competición. No lo han hecho mal, han ganado los cuatro primeros partidos y muy bien, no he visto mucho, pero he visto contra Brasil y el partido fue muy bueno. Y he visto el partido contra Holanda, pues ok, Holanda es un equipo un poco mejor que España ahora mismo, entonces lo que más me sorprendió igual era el resultado contra la República Checa, o no el resultado, pero igual la diferencia de gores. Pero si no, estaba como siempre luchando por todo y es lo que hay. A ver si podemos estar en los Juegos de París y hay revancha contra la República Checa en el Preolímpico. Sí, 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 va a ser muy interesante ese periodico. Te quiero hablar y preguntar sobre la liga francesa porque, a ver, parece que Metz y Brest son los claros favoritos al título, incluso, no sé si estás de acuerdo, ¿eh? ¿Crees que Metz está un poco por encima de Brest incluso o no? ¿Los pones igual? No, creo que Metz está por encima de Brest ahora mismo. Bueno, pensaba que el Nantes y el París iban a dar más guerras a esos dos equipos al principio de temporada, siempre cuando vemos un poco los equipos y todo, siempre estamos diciendo que, bueno, a lo mejor este año no habrá solo dos equipos, pero cuatro. Y al final es siempre lo mismo este año más. Bueno, a ver, no es acabado, ¿qué hora decir? Sí, hay partidos de vuelta, no han jugado todos los partidos de ida y ya, ya veremos este miércoles lo que pasa entre el Brest y el mes. Pero ya, va a ser algo interesante porque veo ahora mismo el mes un poco menos fuerte que en la primera fase y el Brest un poco mejor porque las lesionadas están ya de vuelta y, bueno, espero ver un partido muy interesante este miércoles. ¿Y en la Champions le das opciones a los equipos franceses de meterse en la Final Four? ¿A los dos, a ninguno o solo a uno de los dos? Pues dependerá del cruce en los cuartos. Bueno, creo que el mes estará directamente en los cuartos. A ver si el Brest pasa por el octavo, pero el partido clave para estar en el Final Four es los cuartos. Entonces, opciones, seguro que habrán opciones los dos equipos, dependerá un poco de quién le toca y ya, eso veremos un poco más tarde, pero opciones sí, para los dos sí. Hablemos del año que viene. Porque, claro, tú me imagino, Raf, que estás ya trabajando en la próxima temporada, aunque falten seis meses todavía o siete para empezar. Sí, sí, ya, claro. Estaba, al principio, pensaba ir al Mundial para mi placer, ¿no? Y, bueno, al final, como fiché un poco antes, pues voy a trabajar, pero, bueno, también con mucho placer. Así que, sí, 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 estoy ahora mismo metidas en todo esto, mirando todos los partidos de todas las jugadoras que voy a tener en el año próximo. Entonces, cada una en diferentes equipos. Y estoy también finalizando el equipo del año pasado, que aún no está cerrado, cerrado, completamente. ¿Cuánto tiempo has firmado, Raf? He firmado tres años. Vale, 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 vale. Lo digo porque, claro, el equipo va a cambiar mucho y a los entrenadores no os gusta tener que estar todos los años configurando la plantilla. ¿Tú ahora vas a hacer un equipo a tu medida, digamos, para trabajar a medio o largo plazo, no? A ver, ahora no, porque yo, bueno, porque hay jugadoras que tienen contrato y yo he firmado, el club ha fichado a cuatro jugadoras antes que yo. Entonces, no puedo, claro, decir todo lo que quiero, pero lo que está muy bien es que me queda tres o cuatro jugadoras en que pueda elegir para el próximo año. Entonces, está bien esto. Estamos viendo una imagen, lo que, bueno, la Wikipedia dice de salidas y llegadas, ¿vale? Entonces, primero vamos con las llegadas al equipo, que son oficiales ya por parte del club. La alemana Anika Lot, Florian André y Orian Ondonó de Nantes, Laura Kanog de Rapid, Melino Kandy de París y Clarisse Megot de Besançon. Perdón por mi pronunciación, ¿eh? Pero son seis jugadoras que llegan más la posición de entrenadora que la vas a ocupar tú. Dices que todavía vas a fichar cuatro jugadoras más, ¿no? No, yo he fichado a Clarisse Megot y a Orian Ondonó. Vale. Y entonces me queda una o dos jugadoras más. Vale. ¿Alguna española en tu radar? Todavía no, aún no. Vale, 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 vale. Quiero que nos hables un poco, Raph, de jugadoras jóvenes, ¿no? Son al final jugadoras jóvenes y estoy viendo que, salvo Anika Lot, son todas francesas. ¿Tienes intención de afrancesar más el equipo todavía? Pues la verdad es que sí, que tendré a dos alemanas con la portera, porque hay la portera alemana que está... ¿Catarina Filter? Sí, entonces, de momento tengo a dos alemanas como extranjeras y todas las otras son francesas. Y sí, es una idea de afrancesar, como dice tú el equipo, porque lo que a mí me interesa es defender como Francia, porque para mí la mejor defensa del mundo es la defensa francesa. Y creo que es bastante difícil de hacer defender una extranjera como Francia, como lo que hacemos en Francia, que al revés, jugar en ataque con francesas como, por ejemplo, como Noruega o los equipos así que me gustan en ataque. Entonces, y la idea de las jóvenes, sí, es que es muy... está genial si queremos... He firmado, como te he dicho, tres años y entonces si queremos construir algo, un proyecto y ir poco a poco un poco más, pues es interesante de tener jóvenes en tu equipo. Y luego todas las jugadoras que se van, o muchas de las jugadoras que se van, son extranjeras, ¿no? Yurjina Joukowicz, Valeria Maslova, Alexandrina Barbosa, no sé si Marel Frerix también. Es decir, bueno, Carlson, ¿se queda la sueca o se va también? Creo que se llora también. Vale. ¿Y cuántas... qué posiciones te queda por reforzar en esa una o dos balonmanistas? Tienen que ser zurdas, ¿no? Lo que te queda, ¿o no? Eso. Falta una zurda como mínimo y, bueno, a ver, otra primera línea, pero una zurda seguro. Ya sabes que, bueno, en Francia también los equipos Champions, sobre todo, están ya haciendo oficiales los fichajes, están configurando su plantilla. El otro día leíamos en L'Equipe que hay una opción de que Ana Biajireva, la rusa, vaya a Brest. ¿Esto tiene algo de verdad o no? Eso es en mi sueño, sí. En mi sueño, sí, claro que la quiero fichar. Pero luego ya en la realidad es un poco más complicado, pero sí, estamos hablando, eso es verdad. Pero luego ya, a ver si saldrá, no sé, pero bueno, quería intentar, a ver, yo prefiero intentar y fallar que no hacer nada y si no haces nada, pues no tienes nada. Entonces, a ver, a ver qué pasará. Ojalá, ojalá, ojalá vaya a Brest. Para la liga francesa sería genial, ¿no? Exacto. Para Francia sería increíble. Claro, es que te lo preguntaba porque en esa misma noticia del equipo salía que también Brest estaba interesado en Chloé Valentini y a los 20 minutos salió Metz diciendo, no, 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 se queda aquí. A ver, Clué también, es verdad que hablamos porque crecimos juntas las dos con el Besançon. La entrené durante seis años y medio en el Besançon y le había dicho que si tenía un proyecto interesante un día, pues la llamaría otra vez, ¿no? Y bueno, creo que el Brest era un proyecto muy bueno y Clué estaba, tenía, no tenía contrato para el año, estaba en fin de contrato. Entonces, claro que la llamé, pero bueno, no pudo ser, no pasó nada. Y te quiero preguntar por una jugadora que he visto en la plantilla de Brest ahora que se llama Iva Mladenovska, que es Normacedonia, tiene 17 años creo, mide un 80 y es turda. Está entrenando con el primer equipo ahora mismo, ¿no? Y jugando con el filial, ¿puede ser? Sí, la ficharon hace dos o tres años, la ficharon muy joven porque era como una futura gran jugadora y entonces a ella pues la tengo que ver un poco en la pista, pero sí que se entrenará con nosotras y pues a ver si ya está lista ahora mismo o si necesita una o dos o tres años más para la Liga Frensera. El hecho de que, ¿tú crees que es mejor el equipo que vas a tener el año que viene que el de este año? ¿O el año que viene no porque vas a estar transformando el equipo pero quieres que sea mejor a largo plazo? Lo digo por los nombres porque al final, claro, vemos que Djokovic, Barbosa, Maslova, o sea, son jugadoras muy expertas y de mucho nivel, claro. Sí, por eso, ahora mismo hay mucha experiencia y por ahora, el año pasado, el año próximo un poco menos, menos, pero a ver, como no tengo la plantilla cerrada y no te puedo... Pero si viene o ya quiere va... Por eso, si viene otra jugadora, a ver, ya veremos. Ok. Oye, hemos leído, Raf, que Olivier Krumbold va a dejar la selección, después de los Juegos Olímpicos hay elecciones en la Federación Francesa también, como en todas, me parece, y puede ser ahí un año de transición en los banquillos. El hecho de que tú hayas firmado tres años te impide ser seleccionadora, ¿no? En Francia no se puede compaginar. Sí, no se puede y yo no quiero, así que ya está claro que para mí la selección puede ser algo para más largo plazo, ¿no? Prefiero entrenar un equipo en Champions primero y luego, bueno, no soy tan vieja y igual tengo tiempo para la selección, pero ya veremos más tarde ahora mismo, así que prefiero estar al 100% con el Brest, sí. ¿Crees que Mayonard puede ser el próximo seleccionador de Francia? Sí, sí, creo que sí, claro. Sería lógico, ¿no? ¿Por qué? ¿Te parece que es el mejor entrenador de Francia ahora mismo? Pues sí, está claro. Y oye, ¿Champions estás siguiendo mucho, Raf? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo ves, bueno, sobre todo por la audiencia que tenemos, háblanos, dinos lo que quieras de los equipos que tienen españolas? No sé si has visto mucho a Rapid, a Vipers, a Vietiheim. Sí, he visto al Vipers, que, bueno, parece que este año he estado un poco más floja que en los antiguos tres años. Pues el Rapid, de Rapid, muchos españoles también que están luchando en el grupo de la muerte, pero hay tantos equipos muy buenos que al final no están lejos. A ver cómo sale, queda cuatro partidas, que va a ser muy bueno. Y el Vietiheim, pues no, no he visto mucho, no te puedo decir nada, pero a ver, a ver qué pasa. Sí, queda poco, como tú dices, queda un mes de fase de grupos y luego ya vienen los playoffs, que ha de terminar todo el destino de la Final Four. Rafterbell, próxima entrenadora del Brest, 24-25 y durante las próximas tres temporadas. Te agradecemos un montón que hayas pasado por aquí por Deporte 100% a charlar un rato, a ver si aparecen los nombres y se confirman. Y hablamos a final de la temporada, ¿vale? Para comentar un poco el tema de la Champions, de la Liga Francesa y de tu equipo ya definido al 100%. Vale. Muchas gracias. De nada. Cuídate mucho. Vale.